Ahora vamos a filmar un poco de lo que es el barrio de Newell's, ya que pasamos el otro día por el otro. Ahora vinimos, se nos hizo de noche, pero vinimos a mostrar un poquito porque estamos a horas del superclásico Newell's Central, acá en Rosario. Así que vamos a filmar un poquito lo que es la cancha de Newell's, que se vean los colores del club. Y mañana si podemos y nos permiten, vamos a filmar lo que es el folclor, todo lo que es la hinchada y eso. Tenemos pensado mañana, pero vamos a ver cómo se dan las cosas. Allá ya están vendiendo las camisetas, mirá cómo allá ya tienen camisetas, gorras, banderas. Y eso que es la noche anterior al partido y ya están vendiendo todo. Acá está un poquito apagado, pero algo se ve. Bueno, así se ven las veredas del club. Todas pintadas de rojo y negro. Está en el mismo parque Independencia. No, no, no partidas. Antes del partido va a haberse un estudiante. Hay gente y donde va a ser. Ahí está gente arriba. No, 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 no. No, 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 no. Cambio carán. A ver, ahí se ve. a ver si llegamos a al frente les muestro un poquito lo que es el frente de la cancha el club en realidad ahí está y ahí llegamos al frente del club eso es para la miniatura gracias igual no atienden acá tampoco no hay más entradas no por entradas, por la cuota por la cuota y por eso ahí están agotadas las entradas ahí están los chicos un hincha de Newt chiquito ahí está a ver como va mañana va a ser esto no se va a poder llegar hasta acá pero bueno por eso venimos ahora temprano esto son las noches de unas horas antes del clásico ¿ya ha llegado hasta mañana? ¿ya ha llegado hasta mañana? ¿o es punto hoy mañana? ¿a qué hora? yo no estoy todo bien ¿a qué hora empieza ya? ¿a las 8? ¿a las 8? ¿a las 7? ¿a las 7 abre la cancha, no? no, no, el partido a las 4 y media pero me están cargando a las 7 de la cancha habría probado para la gente socio pero ya a las 12 o una ya un lío acá, ¿no? no se va a poder venir a ver cómo está la cosa por acá, ¿no? sí ¿cierran o no? sí, no, pero en caminando sí ah, hay que ver dónde viene